Mi nombre es Carlos Bandaño Jaramillo, estudiante de arquitectura y actualmente me encuentro vinculado al semidiro de investigación acupuntura urbana de dicha facultad. Me encuentro realizando un proyecto de investigación titulado Espacio Público Rural, que nace a partir de la idea de involucrarnos a nosotros arquitectos en el campo del posconflito, sabiendo que es un tema realmente impactante para el país. Queremos llegar a las comunidades rurales que fueron víctimas del conflicto armado y crear espacios rurales donde se pueda dar un crecimiento social, económico, ecológico y cultural en dichas comunidades que fueron devastadas por el conflicto armado que se vivencia en Colombia desde hace más de 50 años. Mi nombre es María Daniela Díaz Pastrana y hago parte del semillero de investigación de la Facultad de Arquitectura. El semillero de investigación llega a nosotros principalmente como un reto, ya que además de ser un compromiso extracurricular, era algo a lo que no estábamos acostumbrados. Sin embargo, con el paso del tiempo, este reto se convirtió en nuevas experiencias y nuevas oportunidades para nosotros, ya que este contribuyó enormemente a nuestras habilidades del pensamiento. Ya son tres años siendo parte del semillero de investigación y es muy gratificante pensar en todo lo que hemos logrado hasta el momento. Y como hemos crecido tanto personal como profesionalmente con la ayuda de nuestros tutores. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gladys Vega, soy estudiante de la Universidad de la Costa CUC y pertenezco al semillero de investigación de la Facultad de Arquitectura. Bueno, llegar hasta el nivel de pasar a las nacionales de Red Cols y con nuestro proyecto de investigación que se está realizando en el Carmen de Bolívar, en los Montes de María, ha sido una experiencia increíble y desde el principio un triunfo. Tener la oportunidad de conocer Colombia, otras culturas y otros compañeros de diferentes universidades ha sido una experiencia muy enriquecedora. Le damos las gracias a la universidad y a nuestra facultad por apoyarnos en todo nuestro proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!